Bueno, ya te presentes tú, ¿no? Bueno, Toni y vamos a aprovechar el tiempo. Venga, vale, vale. Ok, muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Los que os vais a perder, os vais a arrepentir. Bueno, gracias a Alfonso y a toda la gente de la Routed. Hacer un evento como este, estoy seguro, por los correos electrónicos y demás, que es muy difícil. Así que gracias y enhorabuena. Soy Toni de la Fuente. Creé una herramienta para seguridad en la nube que se llama Prowler y ahora trabajo con parte de mi equipo que está aquí. Tenemos una empresa que se llama Verica, en la que desarrollamos Prowler, que es software libre, y un servicio que se llama Prowler Pro. Lo que vengo a contar hoy es, pues a lo largo de estos últimos años, diez años más o menos de mi experiencia en la nube y en seguridad en la nube, cómo funciona la criptografía a diferentes niveles en la nube para eliminar sesgos. Básicamente no digamos, no, no, es que la nube, me tengo que fiar. Bueno, spoiler, te tienes que fiar. Te tienes que fiar de la nube como te tienes que fiar de casi cualquier cosa en seguridad. Cuando contratas a un equipo para hacer un pentesting a tu empresa, te tienes que fiar de ese equipo que hace pentesting a tu empresa. Cuando estás haciendo hardening de un sistema operativo, tienes que fiarte que esos comandos están haciendo lo que están haciendo. Te tienes que fiar de la configuración de un firewall. Incluso te fías de una entidad de certificación o de una CEA con un certificado. El navegador se fía de esos certificados, etc. Es decir, que en seguridad nos tenemos que fiar mucho. Y obviamente si quieres utilizar la nube, te tienes que fiar en cierto modo de la nube. ¿Qué ocurre? Que vamos a ver durante esta charla cuál es ese nivel de confianza, digamos, basado en diferentes protocolos, en diferentes algoritmos y en diferentes servicios que ofrece la nube. Bueno, esto ya lo he comentado un poco. A pesar de que he trabajado para AWS en diferentes puestos y me lo pasé muy bien allí, voy a procurar no tener muchos egos con AWS, aunque conozco mucho más AWS que Azure o que Google Cloud. Pero ya veréis que he ido comparando las tres nubes principales. Siempre pongo AWS, Azure y Microsoft Cloud por la cuota de mercado que hay. Pero bueno, es indistinto en este caso. También colaboro con la guía del CCN, la guía para el NS. De hecho, Prowler está también en las guías y nosotros con Prowler ayudamos a certificar, mejor dicho, empresas y organismos para cumplir con el NS, tanto el anterior como el nuevo NS. Bien, cuando hablamos de cifrado de datos o de criptografía de los datos, ¿dónde hablamos? ¿De qué estamos hablando realmente? Estamos hablando realmente de tres pilares. El primero, cifrar el local. Es decir, si tú no te fías de nada y tú quieres cifrar datos, tienes que cifrar datos en local y luego los mandas a la nube. Después necesitas cifrar datos en tránsito. Es decir, desde donde tú estés, desde tu navegador, tu aplicación, etcétera, hacia la nube. Todo eso tienes que cifrarlo en tránsito. Y luego también tienes que cifrar datos con lo que se dice en inglés at rest o en reposo, en reposo en la nube, en aquellos sitios de la nube donde tú puedas poner datos. Es decir, el local puede hacer un cifrado simétrico o asimétrico. Simétrico es decir, bueno, si estáis todos aquí seguramente sabéis lo que es simétrico y asimétrico, pero bueno, tardo 10 segundos en decirlo. Simétrico es que cifras con la misma clave, y asimétrico es que si yo te voy a mandar alguna cosa a ti, te lo mando cifrado con tu clave pública y tú lo puedes cifrar con tu clave privada y yo te lo firmo con mi clave privada y tú verificas mi firma con mi clave pública. Básicamente eso sería simétrico. Y cuando haces ese cifrado en local, lo normal es que tú gestiones tus propias claves a tu forma, a tu manera. Puedes cifrar usando cosas como TrueCrypt, o VeraCrypt, o lo que sea, OpenSSL o como te dé la gana. Cuando hablamos de cifrado en tránsito, para evitar que te modifiquen o vean los datos que van desde donde tú estás mandando los datos hasta su destino, pues utilizamos TLS o MTLS, ¿verdad? Que sería autenticación mutua de las dos partes. ¿Qué ocurre con esto? Porque hay múltiples versiones de TLS y no todas son seguras. Y vamos a ver cómo aplica todo esto en la nube, en cada uno de esos proveedores de la nube. Y, por último, en reposo, ¿no? Que también puede ser simétrico o asimétrico, utilizando lo que nos da la nube, los diferentes servicios de la nube para hacer este tipo de cifrado, y gestionando las claves generalmente en la nube, aunque hay algunos servicios que nos permiten gestionar las claves de otra forma. Bien, antes de seguir, aunque esto también lo ha comentado Tomás, Tomás de Amazon antes, hay que entender el modelo de responsabilidad compartida, porque de esto va a depender lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, los proveedores de la nube, todos, aunque este es más bien parecido al modelo de responsabilidad compartida de AWS, todos tienen esto. Y te dicen, hey, tú te tienes que ocupar de esta parte que yo me ocupo de esta otra. Y como todo esto varía dependiendo de la responsabilidad, la responsabilidad varía dependiendo del servicio, realmente, ¿cómo sabemos nosotros lo que es de nuestra responsabilidad? Eso es muy fácil. Si se puede configurar más seguro, es tu responsabilidad. Punto. Y de todo eso es de lo que yo voy a hablar aquí. No voy a hablar de lo que ha comentado, como comentaba Tomás, de lo que hacen ellos en AWS, por ejemplo, por debajo, para tener las cosas seguras, sino lo que tú puedes hacer como usuario, como cliente de la nube. ¿Vale? ¿Y qué hacen las nubes para decirte, hey, todo lo que yo tengo aquí abajo, que es mi responsabilidad, es seguro? ¿Qué hacen esas nubes? ¿Qué hacen esos proveedores de la nube? Pues cumplir con requisitos. Seguir una serie de frameworks de compliance. AWS, esto lo saqué el otro día, AWS tiene unos 54, entre ellos aquí vemos nuestro querido esquema nacional de seguridad, que básicamente esto, para AWS o para Azure, y bueno, aquí también añaden Dynamics 365 y Microsoft 365, o Google Cloud, lo que esto hace es darnos a nosotros confianza, eso es lo primero, y segundo, que ponen el, digamos, el baremo de calidad o de seguridad de esos servicios a un nivel bastante aceptable, porque al fin y al cabo de todos estos proveedores tienen que certificarse, y para certificarse tienen que dar pruebas, de que tienen ciertos niveles de cifrado a tal niveles, tienen cierta configuración, y pasan X número de test y de controles, ¿vale? Es decir, esto está súper bien, que lo tengan todos los proveedores, y que nosotros lo podamos verificar, esto se puede verificar, en la mayoría de los proveedores te puedes descargar de hecho esta certificación de ellos, pero esto no te certifica a ti. Sí, si tú tienes algo en AWS, no te va a dar el NS de nivel alto, a ti como cliente, pero sí que te ayuda, porque ya lo tiene tu infraestructura por debajo, ya lo tiene tu proveedor, tú tendrías que certificar encima de todo eso, ¿vale? Lo mismo para AWS que para Azure, que para Google Cloud, en cualquier tipo de certificación, o el SOC 2, o el PCI, si gestionas tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Que lo tenga tu proveedor no significa que tú lo tengas, eso es importante saberlo. Y hablando de servicios criptográficos disponibles, ¿qué servicios criptográficos son los más importantes en todas las nubes? El más importante, sin lugar a dudas, se llama KMS, tanto en Google como en AWS, o Key Vault, es lo mismo. Diré KMS, pero me refiero al mismo servicio, el Key Vault, también de Azure. Luego, que permite gestionar las claves de diferente forma, tanto claves simétricas como asimétricas. Luego, todos los proveedores también tienen un hardware, el HCM, que te permite, pues te da mucho más control, digamos, de la clave, porque es una maquinita que tú solo tú tienes control, aunque te la ponga el proveedor en un sitio concreto y en una ubicación física concreta, tú no puedes ir allí a tocarla, pero la tocas a través de comandos y demás. Y luego el Certificate Manager, que es el Let's Encrypt de cada uno de los proveedores, básicamente, y te cobran por cada una de esas cosas. Bueno, voy a ir rápido con el KMS, porque ya lo he comentado Tomás, pero básicamente KMS te permite crear, usar, rotar, gestionar y auditar claves criptográficas simétricas y asimétricas, tanto AES. Esto cumple con lo que decíamos antes de requerimientos de seguridad, AES 256 y RSA hasta 4096. La mayoría de los servicios de la nube se apoyan en este tipo de servicios. Es decir, si tú tienes una máquina virtual en Azure y quieres que su volumen, el disco duro, esté cifrado, pues le dices, hey, utiliza esta clave que está en el Key Vault, en el KMS de Azure, por ejemplo. También va a ser datos, colas y demás. Y permite separar la responsabilidad entre los administradores de la clave, el que lo crea, la mantiene y rota y demás, rota la clave y demás, con los que usan para cifrar y descifrar las claves. Esto es bastante bueno porque el hecho de que tú seas un administrador de Azure o de Google Cloud no te va a dar, no te da necesariamente permiso para usar esa clave. Y esto es importante saberlo porque esto aplica a todos los usuarios, incluido al proveedor. Luego se puede utilizar, bueno, estos KMS utilizan una HSM por debajo, aunque tú también puedes tener el tuyo propio. Y generalmente estos proveedores cobran por peticiones y por número de claves. Dependiendo, cada proveedor cobra de una forma u otra. Casi todo el cifrado de cualquier proveedor de la nube se basa en esto, en KMS. Y se basa en cifrado de sobre. Que básicamente tú tienes una clave, esto lo he sacado de la documentación de Google Cloud, ahí está al final del enlace. Tienes una clave, esa clave, la Data Encryption Key es la que se utiliza para cifrar datos y se almacena junto al dato cifrado. Y luego hay un wrapper, otra clave, que es la clave que encripta la clave que es la que se guarda en el KMS. Básicamente esto se hace por facilidad y por velocidad a la hora de cifrar y descifrar. Si tú pones la clave de que cifra el wrapper cerca del dato, que vamos a ver dónde es, voy a poner un ejemplo del almacenamiento de objetos de cada una de las nubes, pues va mucho más rápido y se hace también con otro servicio. Creo que voy demasiado rápido pero es que si no no me va a dar tiempo. De todas formas, esto lo he hablado antes, he tomado un poco. En esto, como digo, se basa la mayoría del cifrado en la nube en general. Pero bueno, tiene una serie de variantes que vamos a ver luego para entender de qué me puedo, yo digo aquí fiarme más o menos, pero realmente es que tenemos más o menos control de las claves. ¿Vale? Bien, el cifrado en local. Pues, ¿cómo puedo hacer el client-side encryption? Pues, como decía antes, utilizando tu propio método, ¿vale? Esto es lo más seguro que hay, ¿no? Tu cifra en local, nadie sabe esa clave, lo sube a la nube y lo suba donde lo suba y aunque te dejes un bucket abierto o un puerto abierto o lo que sea que te accedan a ese dato, nadie lo va a ver. Nadie va a saber lo que es ese dato porque no tienen la clave, ¿no? O hasta que no tengan la clave. Cada uno de los proveedores también te dan una SDK para que tú puedas cifrar en local usando una clave que gestionas en la nube. Esto está bastante bien porque te permite aprovechar servicios que estos proveedores tienen en la nube como, por ejemplo, un servicio de DLP, ¿no? Data Prevention Loss, Data Loss Prevention, por ejemplo, o que te adivinan si tienes tarjetas de crédito en un fichero, nóminas, cosas así, ¿no? Si tú descifras y no le das, no le permite al servicio de turno ver ese documento, obviamente, no te puede aprovechar de esos servicios, aunque no siempre es necesario esos servicios. Y la mayoría de los proveedores te dan código en el lenguaje más importante para hacer ese tipo de cosas, ¿vale? O sea que esto, bien, obviamente, el cliente es responsable de almacenar, rotar, proteger esas claves y demás, ¿vale? Bien, vamos a pasar al cifrado en tránsito. Cifrado en tránsito lo tenemos más que asumido, Digamos, el HTTPS del navegador, ¿no? El candadito este verde que nos sale en el navegador. Pues bien, esto es un poco la historia de SSL y fijaros que desde el 2020 el TLS 1.0 y el 1.1 está obsoleto, es decir, no se debería usar porque tiene vulnerabilidades. De la misma forma que el TLS 1.2 tiene vulnerabilidades que ya conocéis como el Poodle, el Freak, el RC4, etcétera, ¿verdad? Bueno, aquí explico un poco lo que es TLS pero seguramente ya lo sabéis. Bien, lo que he hecho ha sido, me he recorrido todos los endpoints de las APIs de todos los proveedores de los que estoy hablando, de los tres proveedores principales que estoy hablando y he visto qué TLS soportan para ver si realmente son tan seguros como parece o hay algún tipo de asunto a tener en cuenta, digamos. Ahora lo vamos a ver. Cuando digo versiones TLS soportadas por la APIs y un asterisco es porque, bueno, he hecho una serie de scripts para adivinar un poco lo que están haciendo. Básicamente he usado Bash y Nmap para sacar todo esto y en el enlace está todo lo que he hecho. Estoy hablando de las APIs que se utilizan para interactuar con los proveedores. Es decir, tú eres un cliente y le dices a Azure y levántame esta máquina virtual o AWS, levántame, créame un bucket que voy a almacenar de información o cualquier tarea de estas que hacemos mediante la API. No estoy hablando aquí de configuraciones que tú le dices a un balanceador de carga, o sea, perdón, a un network load balancer o un API gateway y cosas así. Estoy hablando solo de la API propia del proveedor. Y, bueno, hay sorpresas gratas y otras no tan gratas. Todos los proveedores, la mayoría, soportan los cuatro TLS, incluidos versiones de TLS vulnerables o inseguros, mejor dicho. Bueno, las dos cosas. Algo que me gustó mucho fue ver que Google Cloud en todas soporta 100% de todos los servicios. Estamos hablando de unos 200, 300 servicios por cada uno de los proveedores. Son muchas APIs y muchos dominios. que he escaneado. Entonces, Google Cloud tiene 100% de soporte 1.3 y 1.2, algo que mola bastante, pero, por desgracia, también 1.0 y 1.1. Azure y AWS tienen muy pocos servicios que soportan la última versión de TLS y tienen muchos servicios que soportan versiones inseguras de TLS. ¿Qué ocurre? Y algo que es bastante bueno, en el caso de AWS tiene un compromiso que a partir del 28 de junio el mínimo que van a soportar es el TLS 1.2, bien por ellos y por nosotros y el Azure pues van a soportar ya muchos servicios, lo tienen quitado y van a hacerlo también a lo largo de este año. De hecho, tienen un servicio exactamente que se llama Custo Query que tú puedes ver quién está usando qué nivel de TLS, algo que es muy cómodo porque puede hacer cambios en las aplicaciones. Todo esto, obviamente, requiere que tus aplicaciones de cliente hablen esta versión. ¿Vale? Luego hay todas estas, las nubes tienen también servicios para gobiernos de Estados Unidos que fuerzan el HTTPS con TLS versión 1.2. ¿Vale? Bueno, cifrado en reposo. Cuando hablo de cifrado en reposo ¿de qué estoy hablando? Hablo de los datos que tú dejas en las aplicaciones que ya están en la nube, en esos servicios. En este caso voy a hablar del servicio más común y más utilizado en las tres nubes que es el servicio de objetos. En el caso de WSS3, el Blob Storage de Azure y el Cloud Storage de Google Cloud. Esto es almacenamiento de objetos que se utiliza mucho para almacenar documentos, vídeos y demás. Es un almacenamiento replicado, versionable y durable. Dicen que tiene una disponibilidad y una durabilidad de 11 nubes. Cosas así. Bien, antes de nada para acceder a este tipo de almacenamiento tenemos una API también y esta API en cada uno de los proveedores, en el caso de AWS tú tienes que forzarlo mediante una política para que se utilice versión 1.2 y que el cliente que usas, la librería que tú usas que también lo esfuerce porque por defecto no lo hace. En Azure si lo hace por defecto, aquí lo vemos, asegúrate que la librería lo tiene pero ya está puesto por defecto y en TLS en Google Cloud está por defecto. Esto es bastante interesante. Desde el punto de vista de uso de KMS y claves os voy a ordenar aquí de menor a mayor importancia o como digo aquí confidencialidad los diferentes formas de almacenar información en la nube según como usemos las claves o la gestión de las claves. Lo primero sin cifrar sin cifrar es lo menos seguro que hay, está claro. ¿Qué ocurre? Que todos los proveedores desde hace un año si tú subes cualquier cosa en este caso S3 S3 Blob Storage o Cloud Storage ya está cifrado por defecto. Tú no te tienes que preocupar por eso. Está cifrado por defecto con una clave del proveedor. Está cifrado por defecto con una clave que tú no sabes cuál es ni te importa porque tú ves el almacenamiento en texto claro. Tú subes una foto o un documento al almacenamiento y la foto está ahí. ¿Para qué hacen esto? Hacen esto para cumplir con un montón de requisitos de seguridad que hemos visto antes. Para que alguien que sepa dónde está el centro de datos, que sepa dónde está el armario que tiene tu disco duro con las fotos de tu boda vaya y si quita el disco pues no pueda abrir esa foto. Eso no lo hace nadie porque los centros de datos de estos proveedores tienen primero que hay que saber dónde están salvo los de Zaragoza yo creo que no sabemos de AWS no sabemos dónde están los demás. Luego tienes que poder acceder y demás. Eso es básicamente compliance. Y también ayuda ese tipo de cosas ayudan para la destrucción de los datos o inicialización del almacenamiento porque te cargan la clave y ya pues no hay forma de acceder a los datos. ¿Vale? Es decir digamos que teniendo eso activado por defecto los proveedores matan tres pájaros de un tiro. Luego hay la opción del server side encryption con claves gestionadas por el proveedor. Es decir independientemente de lo que he dicho que es cifra por debajo y tú no ves nada hay otros servicios que las claves tú sí las ven en el KMS del proveedor pero tú no tienes ni que crearla ni nada de eso simplemente que tú la ves ahí que el proveedor está usando. Aunque tú tú puedas gestionarla en un momento dado podrías borrarla y demás pero la genera y la gestiona el proveedor. Con KMS que tú que tú gestionas la clave es decir estos tipos de servicios como he dicho antes de KMS tú puedes decir créame una clave simétrica de tanto de estas características una clave asimétrica y demás y gracias a este tipo de servicios como KMS pues gestiona la rotación cuando se borra se guarda un periodo de gracia para que no se elimine del todo por si tienes que hacer una recuperación de datos y demás. Esto aunque lo he puesto así en amarillo es bastante seguro para la mayoría de los casos. Luego aunque esté también medio en amarillo pero es mucho más seguro porque he jugado un poco los colores es server-side encryption con clave del cliente. Esto significa que tú puedes generar tu propia clave y la subes a KMS y ya en KMS configura los servicios que van a cifrar datos con esa clave. Acorda de lo que enseñaba antes del sobre pues la clave esa del sobre en lugar de ser generada por KMS la generas tú y la subes y con políticas la controlas. Y luego está con server-side encryption con cloud-HSM es decir que tú tienes te das tú de alta o te creas tu HSM tu maquinita física en la nube y cifras todos los datos con lo que hay con las claves que se gestionan desde esa maquinita digamos. Y por último lo más seguro que hay como decía antes es el client-side encryption porque tú lo cifras del local y salvo que tenga una fuga de esa clave pues nadie va a poder cifrarlo. Estas son todas las opciones que tenemos que la mayoría son por lo menos desde aquí hacia arriba son confiables ¿vale? Le he puesto de diferentes colores para que se vea un poco mejor pero teniendo en cuenta que todos los este servicio los servicios KMS tienen un log de acceso y de auditoría bastante seguro en general en mi opinión. Aquí más o menos lo que he dicho antes pero con más detalles de cada uno de los servicios no he puesto aquí acrónimos de servicios que no son del todo correctos porque no sé que en algunos proveedores como se llaman y en número 6 aquí que es un servicio nuevo de AWS que es tener tu clave en un KMS fuera porque se conecta con otro cloud HSE o con otro HSM y demás no sé realmente si otros proveedores lo tienen ¿vale? Pero básicamente entonces hay un montón de formas que se pueden adaptar a tus requisitos de de la forma de tus requisitos de seguridad para de esta forma cifrar los datos ¿no? dicho todo esto como decía al principio nosotros somos los creadores de Prowler una herramienta de seguridad para AWS nosotros proveemos un montón de checks entre AWS y Azure casi 300 checks y tenemos una categoría de checks que se llaman encryption y tú puedes ejecutar Prowler y ver cómo está tu nube en cuanto a cifrado cuántos servicios tiene el cifrado activado el cifrado que te corresponde a ti no al proveedor que te corresponde a ti de activar ¿vale? Puedes instalar Prowler con PIP y lo ejecutas para AWS o para Azure de esta forma ¿vale? Está un poco acelerado pero escanear una cuenta con Prowler te puede tardar entre 4 a 5 minutos dependiendo de lo que número de recursos que tengas en este caso se han ejecutado 41 checks relacionados con cifrado y ahí te da un reporte en HTML en el que puedes ver los servicios que no tienes digamos el cifrado activado ¿vale? Puedes filtrar y demás y ahora también pues vamos a ver un poco cómo ejecutarlo con Azure ¿veis? y te da aquí en consola en este caso en consola te da el resultado en este ejemplo de Azure no tenemos muchos recursos para poder verlo pero bueno ahí se ve Storage Infrastructure Encryption Transfer Required Enable Encryption y demás ¿vale? Conclusiones Cifrado en local o encifrado en tránsito y en remoto pues en local si no te fías de la nube usa cifrado local antes de subirlo a la nube en tránsito si no te fías de la nube asegúrate de que esfuerzas TLS 1.2 o 1.3 cuando sea posible ¿no? y si y en reposo pues usa KMS o Vault con las políticas de seguridad apropiadas recuerda el mínimo privilegio eso que es posible y recuerda que existe un registro de auditoría que se llama Audit Log o Cloud Trail dependiendo de la nube para ver qué es lo que está pasando todo lo que he contado está documentado en todos estos enlaces incluido en este GIST lo que he hecho para ver todos los TLS y cómo he sacado todos los endpoints de la APIs y eso es todo creo que voy bien en el tiempo ¿no? así que si tenéis alguna pregunta encantado de contestar ¿alguna pregunta? los vídeos se están grabando ¿vale? y los publicaremos yo creo dentro de poco tiempo y probablemente las presentaciones también ¿vale? así que cualquier cosa que necesitéis ¿alguna pregunta? no os vayáis que la charla de Arnau está guay muchas gracias por la charla y yo tenía dos preguntas una que me hubiera gustado hacerse la de Amazon pero no pude así que te la hago a ti que creo que también sabes algo que es ¿en qué escenarios tiene sentido el XKS? creo que lo llaman el External Key o el XKS External Key Store creo que es External Key Store y la segunda ¿qué recomendaciones das para un entorno de una organización multicloud? en lo que el XKS el XKS tiene sentido para entornos que tienen una regulación específica por eso lo ha sacado AWS porque tiene una regulación específica y unos requisitos específicos de que no puede salir el HCM de sus dependencias y lo veremos en otras nubes seguro porque es parte de compliance básicamente y con respecto a a lo segundo que has dicho de multicloud en AWS no se ve mucho pero en Google Cloud el servicio de KMS de Google Cloud si tiene integración y la API el Tink el Tink de Google Cloud es la SDK para KMS soporta AWS KMS esas librerías eso es lo más multicloud que he visto sinceramente otra cosa sería escribirlo utilizando las tres SDK que hay código de ejemplo de sobra en Python por ejemplo y en Java pero no hay mucho multicloud de gestión de clave multicloud o por lo menos no nativo de los proveedores a lo mejor hay algún vendor que lo hace ¿alguna pregunta rápida más? yo tenía una pregunta gracias por la presentación muy interesante mi pregunta lleva relacionada con la parte del TLS 1.3 que los está comentando en todas las plataformas y bueno yo me sugería una pregunta a nivel de arquitectura imaginamos que tenemos dos tenants por ejemplo que están dentro de Amazon Web Service que están utilizando TLS 1.3 y queremos compartir información al final son dos tenants de dos empresas distintas y mi pregunta viene ¿cómo haríamos la desencriptación de SSL de la versión del TLS? sabemos que TLS 1.3 hay una rotación de claves y no es fácil hacerlo la parte de proxys hay algunas soluciones que lo permiten la parte de firewalls también hay algunas soluciones que lo permiten pero es cierto que la parte de cloud es un poco está un poco ofuscado ¿no? enmascarado toda esta información y no está muy clara si hay algo en particular con TLS 1.3 que bueno digamos que con el tema del request forgery y demás no te permite capturar el tráfico ¿no? de ninguna forma ¿no? hacer offloading y bueno la captura del tráfico mejor dicho no sé cómo lo van a resolver las diferentes proveedores de la nube lo que sí es cierto que se utiliza mucho el TLS 1.3 para mutual TLS sobre todo en entornos de contenedores con Kubernetes yo lo he hecho en un trabajo que tuve es una pesadilla en mayúsculas por la gestión de los certificados rotación y demás el mantenimiento de los certificados pero en cuanto a los propios proveedores no soy capaz de darte una respuesta a eso sí ya te digo lo he visto con Istio principalmente en Kubernetes pero en los proveedores no lo he visto mucho pero lo que sí es cierto que se permite en la API y entonces con SDK y demás si te lo cocinas tú pues lo puedes tener ¿Radio para quién? ¿Y Concha para quién? Por el chico que me ha hecho la primera pregunta ¿Radio? Radio ¿La Concha para mí? Ahí de soga Vale Bueno, un fuerte aplauso para Toni ¿Y Arnau? ¿Dónde estás? Ah, vale No, ahí Arnau quedaros por favor Bueno, gracias por estar a estas horas que ya son las 7 es la penúltima charla ¿Vale? Ya son charlas cortitas de media hora ¿Vale? Y ya os podéis ir a beber cerveza de Talogic que creo que que hay luego a las 8 y algo Básicamente Arnau os va a contar bueno, diferentes cuestiones que está investigando y es en un escenario muy particular imaginaros que por alguna razón no podéis proteger un secreto porque todo esto está muy bien ¿no? Entornos seguros bla 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 pero imaginaros que por alguna cuestión tenéis que poner una credencial pues en un código fuente o en sitios donde esa información no se puede proteger pues incluso en esos escenarios